Temate con la diestra de Babadi Aguara. Iba a replicar muy pronto al Madrid. Muy poco después, Ramos marcaba de esa manera su primer gol de la temporada. El centro hacia el segundo palo. No salió Keylor Navas a tajar el balón. Y con la pierna, Sergio Ramos marcaba el empate a uno. Ahí ven el centro cerrado de Di María.